Muy buenas amigos, soy Rixxu y en el día de hoy estamos de vuelta con un nuevo vídeo de la batalla por la Tierra Media. Vale chicos, como recordáis en el episodio anterior, conseguimos vencer en la misión del Poldo Este, conseguimos un 10% extra de recursos y en el día de hoy lo dejamos a punto de comenzar la misión de la comunidad en Lothlorien. Así que vamos allá. El enemigo ha roto el frente por el noroeste. Rápido, corred. Hay que llegar a los Lothlorien. Los tenemos encima. Ahí sí que se han notado bastante los gráficos del juego. Sí que se nota que es viejo ya el juego. Fijaos, aquí tenemos arqueros elfos que nos van a ayudar. A todos estos vamos a ponerles a lanzar piedras, como hicimos en la primera misión. Vale, vamos allá. Ahora podemos seguir subiéndoles de nivel, como veis ya Gandalf ha subido un poco. Y Aragorn también. Vale, pues vamos a ir yendo hacia la base, supongo. Por aquí no hemos dejado nada, ¿no? Bueno, no se puede ir. Por aquí no se puede ir, creo. No, no se puede ir. Tenemos que apresurarlos. ¡Seguidme! Vale, pues vamos a continuar por esta zona. Vamos a mirar un segundo los poderes que podemos desbloquear. Tenemos este, más 300 de salud, más 100% al daño de poderes de Gandalf. Y los poderes se recargan al doble velocidad. Vale, es un poder pasivo. Quiere decir que está siempre activo. Vamos a atacar a estos. Vale, tenemos que llegar a los Lorien. Bien, vamos a mirar los objetivos. Bueno, de momento solo tenemos este. Me imagino que igual más adelante se añade alguno más. Vamos. Vale, tendremos que cruzar por este puente igual. Ostras, por aquí arriba podemos ir a algún sitio. Podemos ir por aquí. Vamos a explorar un segundo esto, a ver si encontramos algo. Vamos. Vale, hay una serrería, fijaos. Vamos a atacarla. No se que pinta aquí una serrería. Ostras. Vale, esto es lo que os comenté en el episodio anterior. No se si recordáis que os dije que había un... Este de aquí, este poder especial que lo que hace es crear un bosque elfo. El bosque elfo lo que hacía es otorgar 40% extra de armadura. Y las unidades enemigas pierden las bonificaciones que tienen. O sea, si luchamos en esta zona de aquí conseguimos bonificación. Vale, tenemos que cargarnos también esta de aquí y esta de aquí. Todas las serrerías. Vale, perfecto. Pues vamos a juntarnos aquí. Por esta zona podíamos ir... Vale, pues vamos a reagruparnos. Vale, estos no podemos unirlos. No podemos coger a estas tropas. Ostras, vale. Vamos a crear un cuartel. Vale, ahora si podemos utilizarlos. Perfecto. Pues vamos a... Reunir a todos. Todos juntos. A estos los vamos a dejar... De hecho vamos a dejar... Ahora necesitamos más guerreros. Vamos a dejar a estos aquí. Y a estos aquí. Protegiendo el puente por si acaso. Y vamos a... Llevar a estas tropas. Vamos a crear más. Bueno, podemos crear unas cuantas de hecho. Vale, vamos a... A ver, ahora. Por favor. Y vamos a ir por este puente. Mientras se van creando... Las tropas. Vale, aquí tenemos un montón de cofres. Nos van a atacar por el norte. Por aquí, supongo. Fijaos, ostras. Hay un montón. Vale, vamos a atacarlos. Ostras, ostras. Vamos allá, Gandalf. Ahí está. Vale, vamos a... Recoger esto de aquí. Que nos dará... Me imagino que recursos. Ostras. Esto de aquí. Vamos a ponerlos aquí mejor. Como van de salud. Gandalf está un poco apurado. Vale. Vamos a seguir recogiendo... Vamos a seguir recogiendo cosas de aquí. Vamos. Así podemos crear más tropas. Vale, vamos a agruparnos aquí. Aragorn no son de aire. Vale, está ahí. Ostras. Vale, vienen por aquí. Vale. Arqueros. Legolas. Ataca a este. Limbly a este. Usamos esto. Vamos. Hobbits. Atacar. Gandalf. Vamos. Vamos. Limbly. Pegó un salto aquí. Vale, no sé cómo van de salud. Ostras. Este troll tiene que caer, eh. Uf. Nos hemos quedado sin elfos. Estos de aquí no sé por qué no atacan. No sé qué hacen. A ver, ¿podéis atacar, por favor? Ahora atacan. Vale. Vale, nos van a atacar por el noroeste. Si esto era el norte, supongo que vendrán por aquí. Vamos a meter más tropas ahí. Tenemos aquí a más tropas. Vamos a recoger esto, por favor. Vamos. Aquí podemos crear otro cuartel. Vamos a crearlo. Vamos. Ostras, vienen por aquí. Uf. Estamos un poco apurados, eh. Vamos a usar a Gimli. Cuando se carga esto. Aquí. Ataca a este. Ostras, se están colando, se están colando. Vale, tenemos ahí a... A elfos. Los hobbits, no sé por qué no atacan. No sé si son un poco tontitos o qué. Vale, salud. Están todos más o menos bien. Vamos a seguir creando más tropas. Aquí. Vamos. Ahora nos hemos quedado ya sin elfos, eh. Vamos a atacar aquí. A esta serrería. Vamos. Vale, nos hemos cargado la serrería. Esta es muy rápida, ¿no? Aquí. Os ayudaremos a luchar en el ataque. Tienen trazos por el puente del oeste. Reúne tus tropas y depárate. Van a venir por aquí ahora. Así que vamos a ir por este lado, yo creo. Así aprovechamos a recoger esto. Este es el único superviviente, eh. Cuidado con el enemigo. Vale, estos están aquí protegiendo. Tenemos que proteger los bosques. Nos ayudaremos a luchar en el ataque. A estos... Vamos a llevarles aquí, yo creo. Y a estos también. Vamos a llevarles aquí. Y a estos... Aquí, así recojan eso. Vamos para allá. Ostras, vienen por aquí. Ostras. Me cago. A ver, venir. Rápido. Estamos un poco fastidiados aquí, eh. Vosotros también, por favor. Lo bueno es que atacan a bastante distancia. Vale. Este troll ya ha caído. Cuando empieza así... Es que va a caer. Estamos un poco... En la mierda. Vamos. 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 Venga. Caer. Aquí se ha quedado este troll. Al menos no ha ido a atacar todavía. Tenemos que seguir sacando más trofas, eh. Vale, vamos. Retiraros. Disparad. Vale. Atacar todos al troll. Rápido. Todos al troll. Vale. Vamos a ponernos aquí. Vale. El troll ya ha caído. Vamos a seguir creando unas tropas. Esta parte de aquí ha quedado bastante desprotegida, eh. Planean el último ataque. Vamos a ir rápidamente a por esto. Tenemos que librarnos de esta mamá. Y vamos a crear todos los... Todos los elfos que podamos. Y es el último ataque. Los elfos ayudaremos en la lucha contra Sauron. Vale. Esto va a caer. Vamos. No sé por dónde van a venir ahora. Ostras, Végolas. Ataca. Desde la otra punta, eh. Vale, vienen por ahí. Tenemos que ir rápidamente a proteger ahora, eh. Ostras. Ostras. Tienen un montón de... De trolls. Vamos rápidamente. Tenemos que ir a... A proteger. Vamos a irnos con todos. No os hace falta los movemos hacia otro lado. Vale. Ese troll ya ha caído. Tenemos que agrupar a todos. Vamos a recoger esto. Así podemos seguir creando más. Vamos. Vamos. El troll. Vale. Vale. Ya ha caído. De volas es muy bueno, eh. Tiene mucha distancia de... Mucho alcance. Estos de aquí están... sin hacer nada. Ahí está. Perfecto. Pues no ha sido tan difícil al final, eh. Ahí está. Victoria. Vale. Hemos subido a siete de nivel, eh. Ojo. Vale. Vamos a ver un segundo. Tenemos... A nivel tres a todos. Perfecto. Y el que más se ha cargado ha sido... Legolas. Vale. Más cincuenta puntos de mando, eh. Ostras. Ahora sí que vamos a poder crear más tropas. Hay que defender al pueblo inocente de Rohan. Vale. Aquí... Ahora no podemos continuar con la comunidad. Pero... Ejército de Rohan... Sí que tenemos una misión. Así que... Bueno, yo creo que esa misión ha ido bastante rápido. Así que... Vamos a mirar... Vamos a hacer esta también. En este episodio. Que nos dan, además... Veinte puntos de mando, eh. Vale. Rohan está en el centro de la Tierra Media. Estas tierras de caballos... Han sido durante mucho tiempo un lugar de guerra y conflictos. Pero ahora... Sus gentes desean paz y libertad. Vale. Aquí tenemos a nuestras tropas. Con las que habíamos luchado en el episodio anterior. Y... Otra vez tenemos nuestra aldea. En la cual tendremos que empezar a construir. Empezaremos con... Una granja. Otra. Y... Yo creo que una más. Y luego nos quedan tres por construir. Aquí tenemos un nuevo edificio. Que es el Arsenal. Con el cual... Podremos crear armaduras y mejores armas. Pero de momento... Lo primero... Es conseguir... La mayor cantidad de recursos. Vamos a desbloquear este. Para... Conseguir bonificación... En... En las zonas. Y vamos a... Construir aquí una granja. La granja está lista. Vale. Vamos allá. 200. Rápido. Ahí está. Cuantas más granjas tengamos al principio mejor. Venimos por aquí. Rápido. Vamos. Tenemos que aprovechar... El principio... El comienzo de la partida. Porque el enemigo todavía no vendrá por nosotros. Tendremos... Cierto margen... Para movernos. Vale. Aquí... Tenemos esto. Otra granja. Perfecto. Y por aquí... Ostras. Ostras. Cuidado. Cuidado con estos... Que vienen con lanzas. Los jinetes contra los lanceros... Son... Muy débiles. O sea. Son bastante... Vulnerables. Así que aquí lo que tenemos que hacer es... Ponernos a resguardo. Vamos a crear... No ataquéis. No ataquéis. Vale. Fijaos, eh. Vamos a crear aquí alguna torre. Aprovechando que ahora tenemos bastantes granjas. Podemos conseguir recursos. Bastante rápido. Perfecto. Fijaos los pocos que venían... Y... Ya la cantidad de heridos... De... De jinetes que tenemos con... Con poca vida. Vamos por aquí. Hay que proteger estas tierras. Estas torres... Las tenemos que ocupar con... Con arqueros. Que ese es el enemigo. ¡Exterminadlos a todos! Ostras, ostras. Hay un montón. Perfecto. Los arrollamos. Subimos de nivel. Hay más arqueros ahí. Volvemos. Vale. Vamos a crear... Vamos a crear... Aquí un... Vamos a crear uno de estos. De momento. Y vamos a crear... Aquí un establo. Ostras, que nos están atacando. Vale. Vale. Con el pozo ese... Podemos curar a nuestras torres. Así que... Nos cargamos a estos. Y volvemos a base. Aquí tenemos el establo. Vale. Vienen más... Soldados con ballesta. Más Uruk-hai. Vamos allá. Creamos aquí la última... Torre. O quizás... Vamos a esperar a estos. Cargaos a estos, por favor. Venga. Es que vienen un montón. Tenemos que curarnos... Rápidamente. Vamos, por favor. Podemos usar esto. Ahí está. Ostras, aquí. Tiene poca vida. Vale. Vamos a volver. Creamos esto. Y creamos... Una torre. Vamos a aprovechar y nos curamos. Vale. Aquí... Podemos crear ya arqueros. Ya tenemos... Eh... Jinetes. Que son... Lanceros. Estos. Que son estos que tenemos aquí. Y podemos crear también arqueros. Son... Un poco más caros. Y puntos de mando tienen igual. Y podemos... Desbloquear también... La mejora barda. Que hace que tengan 75% extra de armadura. Vale. Pues vamos a... Construir eso. Esto. Esto no podemos porque... Requisito establos de rango 2. Tenemos que subir el establo. Para subirlo de nivel hay que crear unidades. Y aquí tenemos... Vale. Mejora puerta estandarte. Que sirve para subir de nivel. A las unidades. A nivel 2. Armadura. Y... Espadas forjadas. Vale. Vamos a subirle... Vamos a crear la mejora de armadura. Una vez creada esta mejora no se aplica a todas las unidades. Tenemos que ir una a una. Subirla de nivel. Osea. Desbloquear la armadura. A ese batallon. Pero creo que... Nos valdrá la pena. Vale. Vamos. Aquí no tenemos... Más héroes. Para desbloquear. Aquí con los que tenemos que tener cuidado es con... Con los... Con los lanceros. Con los Uruhai lanceros. Los que llevan las picas. Esos nos pueden hacer bastante daño. A las unidades de caballo. Vale. Pues esto... Ya estaría. Y vamos a desbloquear... Las espadas forjadas. Vale. Ahora... En teoría... Ya podemos ir subiendo de nivel. A la armadura. Vamos a desbloquearla a estos. Y a estos. Vamos. Estos también. Y estos. Vamos. Tenemos que ir a por más granjas. Estos todavía no son ni nivel 2. Lo del porta estandarte únicamente sirve para subirles de nivel hasta nivel 2. Luego ya no podemos subirles a nivel 3. Con esa mejora. Por aquí vienen más. Las espadas forjadas están preparadas. Las espadas forjadas están preparadas. Vamos a ir a por estos. Vale. Vamos por aquí. Fijaos que algunos ya tienen una armadura distinta. Que es como de otro color. Vamos a seguir subiéndoles. Ya tenemos las espadas. Para... Desbloquearlas. Pero de momento nos interesan las... Las armaduras. Vamos a curarnos. Armadura. Vale. Ya tenemos... Creo que tenemos todos. Con armadura. Adelante. A ver. Vamos a acercarnos un poco más para que se curen todos. Tenemos aquí a Eomer. Vamos a... Meter mejoras de espadas. Vamos. Este también. A ver. Vale. Fijaos. Aparecen ahora con una especie de brillo. Vamos a acercarnos un poco. Y aquí. Este también. Y vamos a ponerles a estos también. Qué... Objetivos tenemos. Todos los campamentos. Vale. Proteger las torres con guardias de arqueros. Vale. Eso eran las torres que os decía. Estas de aquí. Podemos subir arqueros nuestros. Para que protejan. Y disparan. Vale. Vamos a subir a estos también. Y yo creo... Que ya podemos ir a atacar. Vale. Ahora sí que van a quitar... Más vida. Y van a resistir algo más. Ostras. Debo sin querer. Bueno, vamos a utilizarlo aquí. Porque creo que va a ser una zona donde... Nos vengan a atacar con bastante frecuencia. Vengamos a defender. Y esto es infinito. O sea, dura ya toda la... Toda la misión. Ostras. Nos atacan por ahí. Vamos para allí. Bien. Vamos a desbloquear... Esto. Pero para esto necesitamos... Crear tropas. Vamos a crear arqueros. Vamos. Volvemos. A ver si podemos crear otros. Vale. Podemos crear... 30, 45... Justo 3. 3 batallones de arqueros. Vamos. Vienen por aquí también. Van a ir hacia la granja esta que tenemos aquí. Vamos. El ojo también, por cierto, les da bonificación a los enemigos. Aparte de tener visibilidad en las zonas que no puede llegar a ver con las tropas. Les da una bonificación de ataque y de defensa, creo. Vale. Volvemos. Ostras. Habíamos dejado a Eomer ahí. Vale. Tenemos que ir con Eomer. Porque con Eomer tenemos la... La habilidad pasiva... De Eomer. Que nos da... Nos da... Recursos. Cuando se cargan a los enemigos. Vale. Tenemos aquí a estos. Vamos a ponerles armadura. Vamos a crear otros más. Vale. Yo creo que con los tres ya subimos a... Con uno más ya, con el que estamos creando, subimos a... Ostras. No llegamos. No llegamos porque solo tenemos cinco más y cuesta... O sea, necesitan quince puntos de mando. Vamos a atacar. Vamos... Vale. Pues creo que aquí vamos a... A sacrificar... A una... A un batallón. Vamos a utilizar a estos. Vamos a hacer que mueran. Y vamos a ver hasta donde podemos llegar con ellos. Así conseguimos... Otro batallón de arqueros. Y podemos desbloquear esa mejora. Vamos a explorar por esta zona. A ver si encontramos con un poco de suerte... No. Tenemos que ir a defender. A ver si encontramos un campamento... Para poder edificar... Como hicimos en la... En la pantalla anterior. En la partida anterior. Claro. No sé por qué no... No les arrollan. Es lo de más rápido. Vale. Volvemos. Vienen por aquí a atacar. Arrolladlos, por favor. Vale. Seguimos con estos. Vamos a ver si atacamos por aquí. A ver si descubrimos algo. Vale. Aquí hay un... Un aserradero de estos. Vamos a aprovechar para cargárnoslo. Vale. Aquí... Siguen hacia delante estos. Perfecto. Perfecto. Me extraña que no encontremos ningún... Ningún aserradero. O sea, ningún aserradero... Ningún asentamiento. Vale. Venimos por aquí. Estos... Vamos a defenderlo con estos de aquí. Vigilantes. Nuestro enemigo ha reclamado estas tierras. Vamos. Y aquí... Vamos a... Atacar con todos estos. Y que mueran. Hay que sacrificarlos. Vamos. Vamos. Que cojan velocidad. Atacamos otra vez. Ahí está. Vamos a dejarles ya ir. Vale. Volvemos con Eomer. Tenemos aquí una nueva granja. Y... A ver si ahora... Ostras. Han aguantado, eh. Son fuertes estos. Aquí ya. Vale. Ahora ya vamos a poder crear... La batalla nos espera. Otro batallón. Vamos. Ostras. Estos son la leche, eh. A ver si atacan a esto ya. Ah, mira. Este también atacaba. No sabía que el porta estandarte también atacaba. Vamos al final. Bueno, yo creo que ya... Con los que vamos a crear y con la mejora ya... Podemos... Pasarnos la misión. Vale. Vale. Estos de aquí... Vamos a curarles. Y yo creo que ya... Vamos a ir con todo. A ver si nos salgan estos... Es que están aguantando estos de aquí. A ver, cargaros esto. Si muere uno de estos ya... Se puede crear el batallón. Vamos, cargaros esto. Va a caer. Va a caer. La granja esta también va a caer. Vale. Ya han muerto todos. Entonces el batallón... Ya se está creando. Vamos a desbloquear esto porque vamos muy bien de... De recursos. Esto va a caer. Pero bueno, no me preocupa porque ahora ya... Con... Todas las tropas que vamos a llevar al combate... Vamos a ir sobradísimos. Por cierto, aquí... Se pueden unir tropas... Fijaos, aquí... Podemos hacer que estos... Vale, en este caso creo que no se podía hacer. En la anterior... En la anterior misión... Sí que... Dejaba unir tropas. Aquí hay que tener... Cuando digo unir es que se pueden... Juntar arqueros con... Con piqueros. Y ponerse detrás de ellos a... A luchar. Vale. Vamos a... Desbloquear eso. Eh... Ostras, estos no tienen espadas. Vamos a... Ponerles a todos los que les quedan... Las espadas. Los escudos creo que eran más caros. No, 350. Vale, el porta estandarte ya está. Vamos a... Subir a estos a nivel 2. Con armadura. Vale. Pueden llevar también flechas de fuego. Interesante. Vale, no tenemos una arquería para desbloquear eso. De hecho igual podríamos... Ah, mira, aquí se pueden crear campesinos. No me acordaba. Que sirven para reparar... Los edificios. Vale, pues vamos a crear aquí una arquería. Vale, nos están atacando por ahí. Vamos a venir aquí. Ostras, hay un montón, eh. Vamos a equiparles a todos con escudo. Nos conviene ahora equiparlos bien para que en la siguiente misión ya estén con toda la equipación al 100%. Vale, fijaos que ahora llevan escudo todos, eh. Ahora son muchísimo más fuertes. Vale, vale. Volvemos aquí. Volvemos a casa. Igual para... No me había dado cuenta. Igual para las flechas... de fuego... Necesitamos que... subir de nivel. La arquería. No me he dado cuenta. Vale. Vamos a verlo ahora. ¿Aquí nos hacía? Ah, pues igual de momento no lo podemos... Es que sí. Sí era aquí. Pero creo que en esta misión todavía no... No nos permiten descogearlas. Vale. Pues ya está. Pues vamos a ir con todos. Al combate. Y ya. Nos pasamos la misión. Así que vamos con toda. Con toda la tropa. Vamos para allá. Vamos. Estos van a caer. Somos como una... una ola de agua que... que cae todo. Caerse con todo. Fijaos los arqueros que se quedan atrás. Vamos a aprovechar aquí a curarnos. El ojo este les da bonificación. O sea, no nos conviene luchar con él por ahí. Pero... lo que sí que podemos hacer es... crear aquí una zona. para luchar nosotros. Vamos allá. Vamos a cargarnos esto. Que va a caer... en cero coma. Fijaos. Vale. Ya no pueden crear tropas. Nos cargamos esto. Nos cargamos esto. Vamos a cargarnos esto. Ostras. ¿Aquí que están construyendo? Un... matadero. Vale. Vale. Vamos a cargarnos esto. para que no puedan construir más cosas. Mientras seguimos atacando. vamos. 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 Vale. Ahí está. Y ahora, lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que no queda ningún oficio del enemigo. Vamos a cargarnos todo esto. Vamos a cargarnos todo esto. Vamos a cargarnos esto rápidamente. Y ahora, antes de cargarnos ese, porque con ese ya nos pasamos la misión. Vamos a retirarnos un segundo. Vamos a venir aquí con estos. Vamos a mandar a estos hasta aquí. Vamos a mandar a estos unos cuantos para esta zona. A ver, cargaros esto. Espero que no nos dejemos nada por ahí. Vale. Esto nos lo cargamos. Esto lo reclamamos nosotros. Esto ha caído. Estos han caído. Para nosotros. Esto también para nosotros. Y, chicos, ya con esto nos hemos pasado la misión. Vamos allá. Es que tienen mucho alcance estos. Vamos a curarles. Ahí está. Nos la hemos pasado. Victoria. Vale. Pues una misión más. Tenemos aquí el nivel de las unidades. Tenemos alguna nivel 3, nivel 2. Ahí hay una nivel 3. Y hemos conseguido más 20 puntos de mando. Perfecto. Ahora podemos ya 170. Y la siguiente misión... ...es con la comunidad. En Amount Health. Vale. Pues, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Y en el siguiente episodio continuaremos con la comunidad. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! Luego.